Bueno y no, ¿se puede decir que esta era la última vivienda que quedaba en Simondrogas? Pues sí, es la última que queda, es de un convenio de hace tiempo ya que se hizo con Gobierno Vasco y con Visesa y de hecho es propiedad de Visesa y el derribo lo está realizando Visesa. Y bueno, pues como veis era un edificio que tenía una altura también considerable y que ya estaba vacío y bueno, pues por seguridad y porque no entrarían inquilinos no deseados como siempre, pues se han agilizado también para llevar a cabo todo este derribo y ya vaciar el ámbito de lo que era Vega Nueva 2, que se llamaba así. Entonces pues bueno, empezaron la semana pasada con todo el alojo del interior, de los interiores y la carpintería y quitando todos los restos para esta semana ya empezar con lo que es el derribo propiamente en sí. Ahora sí, entonces hasta la excavadora ya empieza el derribo, lo que vamos a ver que ya se va a reducir a escombros el edificio. Eso es, se reduce a escombros, el suelo es de propiedad de Visesa también y bueno, y luego está dentro de un ámbito que a futuro pues llevará a un desarrollo con justo estamos y iniciamos, como ya se explicó creo que en la semana pasada o anteriormente, la revisión del Plan General y entonces se dará una ordenación nueva a todo este ámbito de Vega Nueva 2 para poder desarrollar aquí otro tipo de actividades, de viviendas o de bueno, lo que el plan lo recoja en la revisión del Plan General. O sea, no solo donde está asentada esta vivienda que se va, este edificio de viviendas que se va a derribar, sino en todo el entorno, aquí es un futuro desarrollo de residencia. Eso es, sí, porque esta es la Vega Nueva 2 o la unidad de ejecución 2 y la 1 son las viviendas que se están haciendo en la punta, las de Visesa también, entonces entran dentro de ese mismo convenio, entonces se empezaba a desarrollar por allí, se iban derribando esto y entonces todo ese desarrollo tiene que unirse, vamos a decir, con lo que es el casco urbano de ese estado. Esto es propiedad de Visesa, el terreno que es la Sociedad de Vivienda Pública del Gobierno Vasco, pero ¿irán solo viviendas públicas, también viviendas privadas? Me imagino que irá de todos, según lo que se recoja en el plan. Ahora estamos con la revisión del plan, como os he dicho, y lo que del plan se salga, porque hay que hacer toda la participación ciudadana, toda la ordenación y demás, pues ahí ya veremos. Pero en principio sí, es para que salga vivienda y habrá un poco de todo, vivienda pública, vivienda protegida, vivienda de carácter social, que es toda ella, y luego vivienda privada también. De hecho han empezado ya las primeras reuniones con la ciudadanía para recoger aportaciones al Plan General de Ordenación Urbana. Sí, empezamos el jueves pasado, creo que fue, el primer proceso de participación, que era un poco presentar en qué consistía una revisión de un plan general. Vinieron los redactores del proyecto y bueno, pues se explicó un poco la ciudadanía, acudó, estuvo, vino bastante gente, unas 50, entre 50 y 60 personas acudieron a la reunión y bueno, en principio es normal, ¿no? Cada uno venía con su problema o su cuasística personal, que es lo normal, que también se van a recoger ese ordenamiento dentro de la revisión del Plan General, pero bueno, pues cada uno explicaba su problemática, ¿no? Si es verdad que se está o tiene, es todo casco urbano, la mayor parte del casco urbano está ya consolidado, entonces bueno, pues las unidades que quedan para esa reordenación, pues son prácticamente mínimas y entonces pues bueno, muchas de las viviendas que están fuera de ordenación, que era una de las preocupaciones, pues muchas de ellas simplemente será incluirlas dentro del plan y que estén bien recogidas. ¿Las familias que vivían en este edificio han sido ya realojadas en viviendas de La Punta? Sí, eso se hizo ya hace tiempo, por eso el edificio ya estaba vacío, en La Punta o en otras viviendas, sí. En los últimos meses ha tenido que haber aquí un vigilante de seguridad para evitar ocupaciones, me imagino que respiraréis tranquilos sabiendo que ya esto va desapareciendo lo que son los últimos edificios degradados. Sí, porque hombre, te da tranquilidad porque no deja de ser un edificio con la altura que tenía y la situación en la que estaba, pues ruinoso y con muchos problemas y peligrosidad, ¿no? Que más que nada se hace en base a la peligrosidad que hay, porque bueno, aunque estén ocupados, la responsabilidad, en este caso la propiedad es vicesa, sería de vicesa, pero al fin y al cabo la responsabilidad es de todos. Y que pase un incidente que nadie queremos, pues mira, si no está, no hay posibilidades de que esos incidentes pasen, ¿no? Has hablado de que el jueves pasado hubo una reunión de cara al vecino para participar en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿La próxima? ¿Cuándo estaría prevista? ¿La habéis fijado ya? No, no se ha fijado. Ahora se ha fijado una otra reunión con expertos que será en la semana que viene y luego ya se vuelve una de que tengan el diagnóstico, elaboren las primeras propuestas, esas propuestas se lanzan otra vez a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda responder o pueda alegar o pueda participar de cosas que ellos también aporten y todo será bienvenido y bien recogido.